Gladys, Olivares, ¿cómo estamos? Es un gusto y un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Todo bien? Beto, ¿cómo está el grupo HG? Pues bien, bien, bien. Pues vámonos, arrancamos. Willy, ábrele y vámonos. Hola amigos de Dish It Blacks, estamos con el grupo... ¡HG! Ellos son... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Beto González, vocalista, primera voz del grupo HG. Queremos ahora sí mandarles un abrazo muy fuerte a todos ustedes, mis amigos, mis amigas. Ahí estén pendientes con los nuevos temas de la agrupación 2017. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal amigos de Yo Soy Tlax? Bueno, mi nombre es Jairo Alexis y yo estoy con el grupo HG tocando percusiones y la conga en este caso. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor González, integrante del grupo HG, segunda voz y bueno, continuamos. Claro que sí, yo soy Charly, soy jurista en el grupo HG, también bailarín. Un gusto estar con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Alejandro González. Tocamos el guache, el más viejito de todos. ¡Ey! Bueno, Alex, ¿qué nos podrías comentar acerca de la agrupación? Mira, la agrupación se inicia en el año 2011. La inicia Beto, es decir, él es el maestro de aquí, dijese, de la cumbia. Este, con Víctor, Willy son los que inician la agrupación. De HG, este, Víctor es este, el causante, a lo mejor hasta de que se llame Hermanos González, ¿no? Para conocernos un poquito más, tenemos algunas preguntas sobre la agrupación. Empezamos con... Órale, pues, muy bien, Fercho. Conmigo, que soy Beto, Fercho. Empezamos con Beto. Soy yo. ¿Yo? No, puta, bien fácil la pregunta, Fercho. Dice, ¿cuándo se forma la agrupación? Ok, mira, Fercho, lo acabo de decir, mi hermano, la agrupación se funda en el 2011, aquí, originarios de Tlaxcala, Tlaxcala. ¿Y así un día en específico no tienen, aniversario? Sí, bueno, alguna vez, bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Pero ahorita, pues, las inclemencias de la economía. Ay, si no es verdad. No, el dólar ha subido mucho. No, no, este, sí, este, próximamente, bueno, 2, nuestro aniversario es 2 de octubre. Bueno, a lo mejor, este, ahorita estoy un poquito desubicado la fecha en cuestiones de qué día va a caer, ¿verdad? Pero bueno, sí es 2, bueno, lo recorremos, ya saben, sábado o domingo, todos están invitados. Este 2017, el aniversario, 2 de octubre. A todos ustedes, gente bonita. Ok, pasamos con Alex. Claro que sí. Échale verbo. Ay, 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 me tocó la más difícil. Agárraselo, hermano. De dónde, de dónde y por qué HG. Lo acaba de decir hace rato mi, este, mi hermano aquí, Beto. HG, pues, sí, porque todos somos, este, hermanos. El H significa lo que es hermanos. G en nuestro apellido que es González. Alguna otra, alguien otro que pueda pasar. Está bien. Continuamos con los timbales. La conga, amigo. La conga. A ver, ¿cómo se forma la agrupación? Teníamos, este, en la sangre. No, por lo mismo de que nuestro abuelito, bueno, eso es lo que yo según pienso y siento. Ajá, que, pues, pues, él nos inculcó en la música y, pues, pues, igual no teníamos nada que hacer. Un gusto. Y, pues, nuestras ganas de salir adelante y sobresalir. Qué bueno, qué bueno. Ok. Y, pues, ¿cuál ha sido uno de los éxitos que recuerdas? Bueno, pues, Grupo HG empieza con el primer material. Viene la primera producción. Y, bueno, el tema que nos abrió las puertas del público, de nuestro público, es el tema de Te Fuistes. Y, bueno, que hoy en día no debe de faltar en cada actuación que lleva Grupo HG, siempre debe de estar presente Te Fuiste. Ese es ahorita el éxito que nos tiene más marcados a todos, a todos los integrantes. ¿Artista favorito o compositor favorito? Para mí, dijese uno, pues, Juan Gabriel, ¿no? Eso para mí es, pues, un excelente compositor. ¿Quién es? Yo, en lo personal, en lo personal, un cantante. Es el, no, pues, me gusta mucho lo que es José José, que él fue un maestrazo, la verdad. Tenemos grandes compositores, este, que hay, bueno, y hoy en la actualidad dicen, tenemos a Río Roma, a Carlos Rivera, a entre otros, bueno, que también, este, orgullosamente clascalteca. Saludos para Carlos Rivera, nuestro gran amigo. No es porque no te has de la barba. No, de veras, de veras, pero sí un abrazo, un saludo, de veras, clascalteca. ¿Con quién les gustaría hacer alguna colaboración? Bueno, es una respuesta un poquito, dicen, este, pues, difícil y a la vez también muy bonita, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Un artista, dicen, compartir lo que hace ratito decíamos, ¿verdad? Como paisanos, este, aquí nos agradaría. A lo mejor es mucho, ¿verdad? Pensar, pero dicen, ¿por qué no? Dice, soñar, soñar se vale. Pues, ¿por qué no decir con Carlos Rivera, verdad? Un, pues, ahora sí que un artista, un amigo que, bueno, de nuestra parte, pues, también nos han, nos ha tocado a lo mejor por ahí también, este, estar visitario, aunque sea saludarlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Con él, de mi parte, ahorita, como tlaxcalteco, sí, cierto, dar, dar un paso un poquito, dijéramos, atrevido. Pero, bueno, ese es nuestro, nuestros sueños también. Bueno, pues, yo creo que artistas que querremos hacer colaboración, bueno, las puertas de Grupo HG están abiertas. Bueno, todo artista cllaxcalteca que, afortunadamente o desafortunadamente, no hay todavía mucho, mucho, como lo explico, mucho, proyect, bueno, no están proyectados los artistas cllaxcaltecas, son muy pocos. Y, bueno, queremos abrirles las puertas a todos los artistas que empiezan también, como Grupo HG, hacer un dueto y, ¿por qué no lanzarlo a la radio? Bueno, por último, tenemos un reto y quiero que elijan a uno de sus integrantes. Ok. Vas, abuelo. Víctor. Volado, echas un volado. Un volado. Un piedra de mitad. ¿Piedra, papel o tijera? Echa. ¿Piedra? Piedra de mitad, ya dijeron. ¿Piedra de mitad? ¿Piedra, papel o tijera? No, pues, que salga. Va. ¿Piedra, papel o tijera? El quien pierda, va. ¿Piedra, papel o tijera? Te gané. Bueno, pues, va a una serie de preguntas. Van a hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas también. Empezamos. Pero es una introducción, güey. Sí, digamos de lo que va. Bueno, ya, ya. Enfría, 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 enfría. No, en caliente, enfría, enfría. Ok, bueno. ¿Con condón o sin condón? Eh, con condón. ¿Pelo o pelón? Pelón. ¿De 25 a 30 o 30 a 40? ¿De 30? ¿Fasivo o activo? ¿Mandé? ¿Fasivo o activo? ¿Activo? ¿Misionero o ropero? ¿Misionero? ¿Negro o rosa? Rosa. ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Cuchillo? ¿Encaje o cachetero? Los dos también. Bueno, a través de Facebook síguenos en Grupo HG Oficial. Eh, así nos puedes seguir. Eh, otra página, Instagram. Bueno, eh, lo acabas de decir, ¿verdad? Bueno, voy a dar los números también que, pues, son muy importantes, ¿verdad? Eh, los números para contactos, este, ahí van a aparecer aquí, miren, aquí abajo en pantalla. Es, ah, aquí, por donde está. Ah, no, es cierto. Sí, el número es 797-113-5631, 246-115-5136. No, y también de antemano, ¿verdad? Dicen que en donde más nos pueden ubicar aquí también en YoSoyClass. Yo creo que ahí es donde nos van a dar un poquito más de promoción, ¿o no? ¿Es así, amigo? Bueno, eso es correcto. Bueno, pues, ahí están todas nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como YoSoyTlax, YouTube también YoSoyTlax. Y, bueno, también un saludo especial de parte del Grupo HG a todos nuestros amigos, a todos los amigos sanideros. Y esto fue una estancia con Grupo HG. Hasta luego, amigos. Saludos. Chao. Invento de hacer nosotros las preguntas a YoSoyTlax. Bueno, a Fer le toca, pero para que no se ocupan condones que... ¿Hoy te pondrías el condón? Ya. ¡Sol! 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 ¡Qué maldito! Ya digo que me siento bien y me estás escuchando, tengo un reto, pa.